Yo sé que tú no quieres y aún no se lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Tú sabes lo que quieres y aún no se lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Que sabes que no quieres y no se lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Tú sabes lo que quieres y aún no se lo dices Escúchame mi amor, te pido una alegría Te ruego todo el día, te ruego todo el día Te pido por favor, me tratas de un montón Rueba volviendo loco, reba volviendo loco Que sí, que no, que nunca te decides Yo sé que tú me quieres y no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Tú sabes lo que quiero y aún no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Tú sabes que no quieres y aún no se lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Tú sabes lo que quiero y aún no se lo dices que si, que no, que si, que no... Que sí, que no, que nunca te decí Yo sé que tú me quieres y no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decí Tú sabes lo que quiero y no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decí Tú sabes que no quieres y no se lo dices Que sí, que no, que nunca te decí Tú sabes lo que quiero y no se lo dices ¡Opa! ¡Sí! Tú sabes lo que quiero y no te decí Tú sabes lo que quiero y no te decí Tú sabes lo que quiero y no te decí Tú sabes lo que quiero y no te decí